Un saludo cordial a nuestros amigos y amigas que nos están viendo y escuchando. Esto es Mesa de Análisis, Agricultura y Desarrollo. Soy John Eloy Franco Rodríguez, presentador de este espacio. Este año, 2019, hemos tenido la expectativa de generar una línea, una serie de programas relacionados con la educación agropecuaria, con la necesidad de que en el Ecuador cada vez sean un mayor número de hombres y mujeres quienes incursionan en esta formación técnica agropecuaria, tanto a nivel de colegios, de institutos técnicos superiores y de universidades. Con lo cual, tendremos en acto seguido algunas versiones de nuestro programa Mesa de Análisis, Agricultura y Desarrollo, relacionados a cada una de las profesiones agropecuarias que en el medio se encuentran desarrollando, de la mano de autoridades académicas, decanos, directores de carrera, coordinadores de admisión, que promoverán, de alguna manera, puntual la expectativa de estudiar, de formarse, de trabajar, de desarrollarse profesionalmente en una carrera agropecuaria. El día de hoy contamos en nuestro set de estudios con la grata presencia del ingeniero agrónomo y economista agrícola a la vez, Ángel Triana Tomalá. Él es profesor de la Universidad Católica de Santiago de Guayaquil, graduado de esta universidad y en este momento candidato a doctor en la Universidad de Almería, en el doctorado de Agricultura Protegida. Ángel Triana es el coordinador de admisiones de las carreras agropecuarias de la Facultad de Educación Técnica para el Desarrollo de la Universidad Católica de Santiago de Guayaquil, como ya les dije. Bienvenido Ángel, gracias por su tiempo. Sabemos que han aperturado ya las inscripciones para el proceso de admisión en cada una de las ofertas educativas, pero un poco para que nuestros amigos y amigas que nos ven y escuchan también tengan la posibilidad de conocer más en profundidad sobre lo que es estudiar una carrera agropecuaria. Tú en algún momento estuviste relacionado, vinculado al Colegio Técnico Agropecuario Galo Plaza Lazo de Daule, estuviste luego en una tecnología agrícola en SPOL, aquí en Católicas has hecho dos carreras de grado, ya lo dije, en ingeniería agronómica y economía agrícola, y así mismo también a nivel de maestría también en algunos programas en distintas universidades, y hoy en la Universidad de Almería haciendo tu doctorado. Coméntanos un poco, Ángel, la evolución de este tema de la educación agropecuaria a nivel de colegio, de instituto técnico superior y de universidad. Bien, muchas gracias por la invitación, ingeniero. A nivel agropecuario, considerando que este es un país netamente agrícola, ha ido evolucionando la necesidad de satisfacer la cantidad de alimentos, que es una problemática a nivel mundial. Y entendemos que los colegios técnicos son los que van a satisfacer la demanda de esa mano de obra inmediata para poder superar este problema con la finalidad de tener gente capacitada que pueda aportar con nuevas tecnologías que se van evolucionando cada vez más, de manera más rápida, para poder terminar con esa problemática que una de las más importantes es el tema alimentario. Claro, hablamos de técnica y tecnología, estamos hablando de elementos que el ser humano de alguna forma ha logrado priorizar, establecer y en este caso aplicar en el campo agropecuario. A efectos de que al tener una formación técnica agropecuaria, yo dentro de este ámbito profesional puedo aplicar una serie de elementos, de estrategias, de herramientas con conocimiento puntual sobre este objeto de estudio, que en este caso sería la producción agropecuaria, el trabajo con seres vivos, en este caso vegetales, la parte agrícola, y animales en la parte pecuaria. ¿De qué manera hemos visto que eso ha ido adecuándose, adaptándose a las nuevas necesidades? Hoy vemos, por ejemplo, el uso de los drones en la agricultura, pero desde tiempos ancestrales no ha sido realmente un desarrollo tan vertiginoso, sino que ha sido asimilado de manera secuencial, progresivo, y de alguna manera un poco lento en algunos casos. ¿Cómo lo ves tú? Bueno, a nivel de colegios, se ha ido implementando mucho el tema ambiental, la parte ecológica, de una u otra manera hemos ido mejorando y satisfaciendo ciertas necesidades. En este momento, la universidad complementa la parte científica con el conocimiento ancestral, que de una u otra manera también se han venido practicando, generando conocimiento de manera empírica, y es donde entra la parte técnica, la universidad, donde complementa el diálogo de saberes, donde se profundiza de por qué se hace una actividad, como por dar un ejemplo, la siembra de frejol con el maíz de manera simultánea. Esa es parte del saber ancestral, ¿no? Parte del saber ancestral, donde el frejol absorbe un nitrógeno atmosférico y satisface la necesidad del nitrógeno del maíz, en este caso. Y también la universidad, de una u otra manera, profundiza en esos ámbitos de generación de información para los agricultores. Recordemos que la finalidad de este estudio es para que el país como tal genere mejores ingresos, mejor calidad de vida y mejores divisas para el país. Claro. Ahora bien, tú realizaste una investigación con relación a los colegios técnicos agropecuarios y en la proporción, en tanto y en cuanto, ellos incursionan a estudiar una formación a nivel técnico superior y a nivel universitario, digamoslo así, o sea, tecnológico con institutos técnicos superiores y ya carreras terminales con la parte de la agropecuaria. Bueno, si bien es cierto, el porcentaje es mínimo, es bajo. ¿De qué manera hacer que eso se motive el estudiantado por incrementar el estudio por la formación técnica? Bueno, en la mayoría de los casos, el estudiante deja de adquirir el conocimiento de tercer grado o de pregrado. Sí. Es por el tema de las distancias. Ya. O sea, que si hubieran centros o modalidades de estudio, por ejemplo, de convergencia de medios, que permita llegar con el conocimiento técnico agropecuario a nivel superior a las zonas rurales, eso sería un motivo de interés para ellos. Sí, de hecho, como comentaba, no es que el estudiante se queda satisfecho con el término de colegio, sino que se dificulta el término del transporte, la distancia, básicamente. Aparte de que también, al ser, por ejemplo, un bachiller técnico, está capacitado inmediatamente para la inserción laboral. Y es lo primero que la gente tiene la expectativa de trabajar. Y ya por trabajar no va a poder venir a un centro de educación superior. Así es, es por eso que se comienza a manejar el término de educación en estancia. Ya. Donde el estudiante aspira, adentro de su horario laboral, Muy bien. Luego de terminar su jornada de trabajo, pudiera él estudiar en las tardes, ¿no? Justamente ese es un modelo interesante que vamos a estar conversando en el siguiente bloque, pero este es momento de un breve corte para unos interesantes mensajes. Volvemos después de lo mismo. Sigan en nuestra sintonía. Sigan en nuestra sintonía. Gracias por seguir en nuestra sintonía. Seguimos con más de Mesa de Análisis, Agricultura y Desarrollo. Estamos comentando con el profesor Ángel Triana Tomalá, coordinador de admisiones de las carreras agropecuarias de la Universidad Católica de Santiago de Guayaquil, y el tema con relación a la formación agropecuaria a nivel técnico aquí en el Ecuador. Ángel, decíamos que es importante que el bachiller técnico agropecuario, o el bachiller en términos generales, de alguna manera reconozca el avance técnico y tecnológico que el sector agropecuario tiene ahora, y que esos elementos, de alguna manera, se conjuguen en el diálogo de saberes, el científico tecnológico y el saber ancestral, para que se genere un modelo educativo que haga un abordaje alterno, un abordaje distinto, un abordaje que le permita llegar hasta la mayor cantidad de habitantes, podríamos decirlo de alguna manera. Sabemos que en la Universidad Católica, dentro de la Facultad de Educación Técnica para el Desarrollo, se encuentran insertas tres ofertas educativas. En este caso, tú que eres el coordinador de admisiones, nos gustaría que nos comenten un poco en el orden de antigüedad de cada una de esas carreras, para que nuestros amigos y amigas que nos ven y escuchan, conozcan al respecto de ellas. Bien, nosotros tenemos tres carreras agropecuarias, Ingeniería Agropecuaria, Ingeniería Agroindustrial y Medicina Veterinaria. Son ahora las que, de acuerdo al rediseño curricular, aparecen publicitadas como Agropecuaria, que otorgaría título de Ingeniero Agropecuario, Agroindustria, que tendría una titulación de Ingeniero Agroindustrial, y Medicina Veterinaria. Como médico veterinario. Claro, que antes tenía el componente de esa técnica y ya en la actualidad no lo tiene. Sí, un rediseño. Un rediseño, correcto. Coméntanos sobre cada una de ellas. ¿Qué expectativas de trabajo, sobre todo en el ámbito laboral, serían de interés para el bachiller ecuatoriano? Bueno, primero que nada que se complementa su conocimiento básico de colegio. A nivel de Ingeniero Agropecuario, tiene la oportunidad de llevar una hacienda, empoderarse o hacer empoderar algún producto nuevo, dentro a nivel agrícola, procesos de producción, a nivel de Agroindustria, la parte de gestión de calidad de productos, materias primas, animales y vegetales de manejo a nivel industrial. Y Medicina Veterinaria, todo lo que comprende el manejo de animales mayores o menores. Animales mayores, la sanidad. La sanidad y sobre todo el componente de las enfermedades zoonóxicas, todo lo que tiene que ver con el manejo adecuado de las mascotas. Animales de compañía. Así es. O sea que decimos que un ingeniero agropecuario es un profesional que maneja el sistema de producción agrícola-pecuario, pero que funciona también como un administrador técnico del sistema. Así es, que bien puede llevar de una u otra manera todo el conocimiento general de una administración, de una hacienda. Y en estos rediseños curriculares a nivel de Ecuador, porque ya todas las universidades tienen sus rediseños curriculares, ya en marcha aparecen ahora los itinerarios de formación. En el caso de la carrera de agropecuaria de la Universidad Católica, estos itinerarios, ¿en qué expectativas estarían? En el caso de ingeniería agropecuaria. Tenemos el manejo de, como un itinerario, que es como una mención, ¿no? Sí, un énfasis. Como un énfasis. Manejo de productos para consumo. Para la industria. Para la industria. Es decir, que vienen de la parte vegetal y animal. Y el otro itinerario es la parte administrativa, de gestión. De sistemas de producción. De sistemas de producción. Animales. Animales. O sea que podríamos decir que un ingeniero agropecuario tendría la oportunidad de orientarse o de hacer énfasis en su formación, tanto del tema de la trazabilidad e inocuidad alimentaria, que es lo que ocurre desde la puerta de la finca, el rancho, hasta la planta de procesamiento. Ese cuidado, ¿no? Y en el caso del énfasis en producción, de sistemas que tengan relación que ver con la parte pecuaria, en este caso en mayor proporción. Porque la expectativa de desarrollarse en el orden pecuario está en tanto y en cuanto, pues son sistemas de producción que han crecido en los últimos 25 años en el Ecuador. Así es, y crea al estudiante la oportunidad de llevar ambas manejos, porque antes se manejaba la ingeniería agronómica y era solamente la parte vegetal, y la parte pecuaria manejaba antes la parte zootecnia. El ingeniero agropecuario es un ingeniero que está en capacidad de manejar las dos áreas. Muy bien. Muy bien. Y cuando hablamos de la carrera de agroindustria como tal, que también tiene énfasis en sus itinerarios, ¿hacia la orientación? ¿Hacia dónde estaría? Su orientación es en la parte de gestión de calidad. Y manejo de materia prima vegetal y animal, para el consumo de industria. Claro, en la industria que ahora se le llama así, ¿no? Industria alimentaria y no alimentaria también. ¿Y qué posibilidades tendría de desarrollo este profesional en la agroindustria? Bueno, este profesional en la industria, de hecho, es uno de los que mayor, un gran mayor número de estudiantes adquieren su trabajo, dado por las prácticas que ellos vienen haciendo en los últimos ciclos en las empresas, donde también dentro de sus componentes tienen el tema innovación. Ya, claro. Entonces, muchas empresas inicialmente le dan su espacio para su práctica y posteriormente los contrarian. Y luego trabajan en el desarrollo de nuevos productos, que de hecho es la expectativa. La expectativa. Y en el caso de la medicina veterinaria, que ya este rato no tiene el componente de producción animal, sino solamente es la salud animal, también hay itinerarios de énfasis. Así es, el uno es el manejo alternativo de animales, de compañía y la parte de producción. O sea, el manejo de la salud. La sanidad de este tipo de animales. Y la segunda es énfasis, me parece que es en clínica. En clínica. Ahora, para todos estos itinerarios, para el caso de agropecuaria, cuando decíamos, agroindustria y medicina veterinaria, la Universidad Católica de Santiago de Guayaquil y su Facultad de Educación Técnica, ha realizado importantes inversiones para desarrollar escenarios de aprendizaje. En el caso de agropecuaria, ¿qué habría como escenario de aprendizaje? Bueno, como escenario de aprendizaje tenemos dos granjas. Una en Limoncito, entrando por el kilómetro 33. ¿Soy en Santa Elena? En Santa Elena, vía la costa. Y el otro pasando, pues, Cerefcita, junto a Fincaja Gloria. Sobre el mano izquierda hay un nuevo predio, donde hay una gran expectativa de desarrollo de algunas cosas. Claro, ¿y en el caso de agroindustria? En el caso de agroindustria tenemos una planta de procesamiento de lácteos y de industrias cárnicas. ¿Y para veterinaria, imagino, una clínica bien equipada? Así, tenemos una clínica lo suficientemente equipada. Inclusive ahora se han expuesto equipos de radios X y ciertas cosas complementarias. Vemos que tiene una dotación muy interesante que lo va a proyectar en el futuro, siempre y cuando esa orientación vaya de acuerdo a la calidad educativa, que es justamente lo que vamos a hablar en el tercer y último bloque. Vamos a hacer un siguiente corte para unos interesantes mensajes. Volvemos después de los mismos. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias por su tiempo de espera. Ya en la parte final de nuestro programa de hoy, dedicado a la educación agropecuaria, técnica agropecuaria en el Ecuador, hemos estado conversando con Ángel Tregato Malá, el excoordinador de admisiones de las carreras agropecuarias de la Universidad Católica. Ángel, decíamos que es importante que esas especializaciones y esas orientaciones o bien llamados también itinerarios de salida en cada una de las profesiones, vaya a atender de manera puntual demandas sociales y laborales que hay en nuestro entorno. Y que esa expresión de esos itinerarios de aprendizaje tengan soporte en escenarios asimismo de aprendizaje equipados como los tiene la Universidad Católica en este caso para cada una de sus carreras agropecuarias. Hablábamos de un sistema de granjas, un sistema de laboratorios, un sistema de plantas de procesamiento, un sistema de una clínica veterinaria que van a servir para que el estudiante en situaciones reales puedan trabajar. Eso también asociado a todo un grupo de empresas que van a servir también de espacios de acogida para que las prácticas preprofesionales se pongan de manifiesto. Eso es algo importantísimo. Pero mirando hacia el futuro con relación a lo que la Universidad Católica tiene previsto para atender a un mayor número de personas, hacia dónde nos llevaría, y esa es la pregunta, hacia dónde nos llevaría otras modalidades, otros esquemas educativos para desarrollar nuestro sector agropecuario en el Ecuador. Bien, para satisfacer la demanda de este espíritu de superarnos. Claro. La convergencia de medios es una de las alternativas que ha previsto la universidad para poder llegar a estas personas que no pueden tener acceso a efectos de distancia. Cuando decimos convergencia de medios estamos hablando de radio, televisión, plataforma web, videos, el internet como tal, tutorías también de acompañamiento. Así es, aprovechando las TICs y complementándose obviamente con la parte laboral de la persona. Ah, ya. Ellos están… O sea, haciendo énfasis en eso. O sea, sería un esquema en una modalidad semipresencial que hace o que se basa en la experiencia, en el expertise que ya la persona tiene. Así es, por ejemplo, me encuentro yo en el campo y estoy trabajando para, en este caso, una familia. Ya. Yo soy el representante de mi familia, tengo una inversión, pero quiero lograr mi título. Claro. Entonces, yo complemento mi horario de trabajo, de acuerdo a lo que, como agricultura, lo que me exige el reglamento, que es una determinada cantidad de horas en las que yo me preparo, de manera virtual, participándome en foros. Sí. Y la universidad complementa con una visita técnica, en este caso, un docente. Ya. Que sería el acompañamiento. Que sería el acompañamiento y veedor que se cumplan con todos los requisitos previos estipulados para adquirir ese título. O sea, que una formación en una situación más real prácticamente sería imposible, ¿no? O sea, en el sentido de que el estudiante, en este caso, que está inmerso en ese sistema, es ya un productor agropecuario, ya lo es. Así es. Ya maneja el tema de costos de producción y lo que genera es un piloto demostrativo para mostrárselo a su asesor. Manejado, obviamente, desde la perspectiva de eficiencia productiva y de eficiencia en cuanto a la parte económica también. Así es. De hecho, lo que se va a lograr a largo plazo es darle una formalidad a ese conocimiento que él ya tiene. Claro. Y con los avales, porque él ha sido certificado con sus respectivas pruebas. Sí. Y como ha llevado un manejo de costos y una maneja integral, el manejo integral, perdón, de este conocimiento se trata de la parte científica, él adquiere su título a través de su esfuerzo, de su inversión y con el aval de la universidad que verifica que él ha llevado todos sus procesos correctos, de que ya maneja el tema de la protección ambiental, la parte ecológica, la parte orgánica. O sea, que podría ser allí también una expectativa y un modelo educativo que vaya sobre la onda de la certificación de competencias, o sea, validación de un determinado nivel de competencias profesionales que él ya tenga, y que ahora la universidad complementa esa formación y ahí pudieran estarse poniendo en evidencia ya el diálogo de saberes que estábamos hablando anteriormente, que decíamos el científico-tecnológico sumado al saber ancestral. Así es, en este caso la universidad aportaría a que estas personas en general ya cumplan con todos los requisitos y terminen de manera satisfactoria la aspiración de lograr un título universitario. Claro, y eso también que sirve de un buen ejemplo para la familia, en este caso, para los hijos y para su entorno, porque en un momento determinado él logrando ya de forma, ese modelo de desarrollo endógeno que le permita a él sumar toda esa experiencia, esa vivencia, todos esos conocimientos que ya tiene, y ahora pues acogiendo los nuevos de la ciencia y la tecnología. Y eso hará que su productividad por unidad de superficie se vea favorecida, y sobre todo también su parte económica, ¿no? O sea, tener allí más ingresos para la familia. En esos modelos, por ejemplo, de agricultura familiar campesina, que concitan en el Ecuador algo así como el 85% de los productores, son productores pequeños, son productores que tienen menos de una hectárea, algunos, y hasta cinco hectáreas, son considerados como de economía familiar campesina, y que pudieran de alguna manera también ser atendidos a través de esta modalidad. ¿Cómo verías tú esa expectativa? Pues pienso que podría fortalecer la parte de comercialización, dado que también dentro de los ítems o rubros o competencias que se van a generar en este caso, es el darle valor agregado a su producción, y así se consolida a nivel de la parte agrícola, no buscando trabajos fuera de su zona, ¿no? Claro, y hacer que la gente se mantenga. Muy bien. Pues Ángel, nos ha terminado el tiempo, es muy interesante lo que estamos comentando, y vamos a tener programas en secuencia que van a hablar sobre cada una de las profesiones agropecuarias como tal. Mirando tu cámara, tienes un minuto para un mensaje final a la audiencia. Bien, invito a todos los participantes o estudiantes de colegios agropecuarios y de instituciones técnicas encaminadas a esta parte importante del desarrollo del país a que vengan y conversen conmigo en la Universidad Católica Santiago Guayaquil, estoy en la Facultad Técnica para el Desarrollo, y ver en cuál de las tres carreras estarían interesados para satisfacer esa necesidad. Muchas gracias. Bienvenido. Fue Ángel Triana Tomalá, coordinador de admisiones de las carreras agropecuarias de la Facultad de Educación Técnica para el Desarrollo de la Universidad Católica de Santiago de Guayaquil. Bueno, sigan en nuestras redes dándonos me gusta, llamando a nuestros teléfonos y escribiendo a nuestros correos electrónicos. Soy John Eloy Franco Rodríguez, y esto ha sido Mesa de Análisis, Agricultura y Desarrollo. Que estén muy bien. Muchas gracias. Mesa de Análisis, Agricultura y Desarrollo de la Universidad Católica de la Universidad Católica de la Universidad Católica. Mesa de Análisis, Agricultura y Desarrollo de la Universidad Católica de la Universidad Católica. Mesa de Análisis, Agricultura y Desarrollo de la Universidad Católica de la Universidad Católica de la Universidad Católica de la Universidad Católica de la Universidad Católica. Mesa de Análisis, Agricultura y Desarrollo de la Universidad Católica.